. Desde hace casi seis meses, Ninel Conde ha estado envuelta en un escándalo legal con el padre de su hijo, pues ambos pelean por la custodia y manutención del pequeño. . Ninel Conde ha confesado en varias ocasiones que esta etapa en su vida ha sido muy difícil y que está bastante cansada de todos los problemas que tiene con su expareja Giovanni Medina. Hace un par de semanas Ninel Conde dio a conocer un vídeo en el que se puede ver la influencia que el padre de su hijo tiene sobre el pequeño, pues el niño, dentro de su inocencia, confiesa que su padre le dice que su mamá y su tía son unas brujas y estúpidas. Incluso, a Ninel Conde se le acusó de abuso de drogas y tuvo que viajar a Los Ángeles a realizarse unos estudios para desmentir dicha acusación. . Sin embargo, la guerra entre Ninel Conde y Giovanni Medina no termina, pues recientemente su expareja declaró que podría ser arrestada por incumplir los regímenes del juez. . Aquí entramos en una parte muy importante, la señora Ninel ha estado violando las indicaciones del juzgado. . Viola los regímenes, no hace caso de lo que las autoridades le piden y por eso está ya muy cercana la posibilidad de que se le emita un arresto. . En una audiencia en los tribunales familiares de la Ciudad de México, Giovanni Medina explicó que este arresto podría ocurrir en los próximos días, pero también dice que no es su intención que eso suceda. . Yo no he querido decir nada porque me quiero curar en sano y no quiero que más adelante se me satanice, no es mi intención, pero creo que somos adultos y la señora ya sabe lo que que se puede hacer o no, y si sigue infringiendo pues va a acabar en un arresto porque ella sabe que esa es la consecuencia, entonces es altamente probable que el arresto suceda. . 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